para este arroz con mariscos vamos a ocupar de estos mariscos que son como piqueo de mariscos que tienen diferentes tipos de de mariscos y almejas tiene camarones tiene esponchitas es el que vamos a utilizar también ya tengo previamente picadito aquí hay cebolla perejil apio ajo y ají también vamos a ocupar este arroz arrocero el arroz y voy a utilizar dos salsas de tomate y previamente caliente hecho un poco de aceite yo uso aceite de girasol considero que es un poco más sano pueda que haya más sanos pero este es el que yo utilizo y como ya está caliente lo que voy a hacer es que voy a echar los guisos y aquí procedemos a revolver revolvemos el aroma que se siente totalmente rico y luego de ello echamos los protagonistas que son los mariscos y revolvemos le he hecho el arrocero y las dos salsas disculpen si se mueve un poco pero es que no estoy usando el trípode estoy grabando directo de la cámara revolvemos y colocamos agua así queda con el arrocero y con las salsas voy a proceder a colocarle agua no tanta tanta sino una cantidad en la que los mariscos se puedan cocinar recuerden que estos mariscos no tienen que cocinarse tanto tanto porque se ponen muy duros y luego de esto cuando ya la salsa haya hervido y los mariscos y tengo un poco más suaves entonces le colocamos el arroz como pueden ver la salsa hervido y ha espesado la revolvemos y voy a echar el arroz el arroz ya está previamente lavado y aquí procede a echarlo una técnica que me enseñe mi mamá ya hace muchos años para saber si el agua de el arroz está es parar la cuchara no sé cuántas de ustedes utilizarán ese tip pero yo lo utilizo y no funciona la paro y así se queda paradita ya sé de que no necesita más agua y tarán agua al ojo está paradita la cuchara le echamos un poquito de sal y ya lo dejamos cocinar como un arroz normal al final cuando ya esté listo se los muestro les gustos de las personas y ya está listo ya está listo se los muestro la cuchara la cuchara y ya está listo la cuchara y ya está listo la cuchara y ya está listo y ya está listo